El entubamiento del canal o del arroyo que pasa por nuestra escuela. Queremos hacer mención que hace 4 o 5 años ya tuvimos a una madre de familia que se la llevó el arroyo, ¿no? ¿De acuerdo? Pero nosotros como directores y como la autoridad municipal y estatal somos responsables de la seguridad de nuestros alumnos. Tenemos el problema añejo aquí que cada vez que llueve, ¿para dónde aventamos a nuestros niños? ¿Los aventamos al arroyo o los aventamos al obregón?